La Palabra del Señor Ha sido inmolado, nos dice el leitmotiv, idea central Hermanos, hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad Que no se da ni entre los paganos Uno convive con la mujer de su padre Y mientras tanto ustedes se sienten orgullosos en vez de estar de duelo Para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad Yo por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente Pero presente en espíritu, ya tengo sentenciado Como si estuviera presente al que comete tal delito Reunidos en nombre de nuestro Señor Jesús Ustedes con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús Entreguen a ese individuo a Satanás Para mortificar su sensualidad De modo que el espíritu se salve el día del Señor Jesús El orgullo de ustedes no es razonable No saben que con un poco de levadura fermenta toda la masa Despójense de la levadura vieja para hacer una masa nueva Porque ustedes mismos son los panes sin levadura Ya que nuestra víctima Pascual Cristo ha sido inmolado Queridos amigos, ante esta situación de inmoralidad Pablo va a lo central y lo elemental Es decir, ustedes son levadura Pero tienen que ser estos panes ácimos nuevos Y esta levadura es la que hace fermentar la masa Eso es lo que está queriendo decir No estamos entrando simplemente en un detalle Que tenemos que condenar Que en este caso dice una inmoralidad De alguien que convive, dice, con la mujer de su padre Este es el ejemplo Pero Pablo llega a lo esencial Todo aquello que nosotros como cristianos hacemos de mal Es como esa levadura que nosotros estamos colocando en la sociedad Nuestra vida cristiana, cristianos Tenemos que hacer el esfuerzo Por vivir y por responder a lo que el Señor pone en nuestro corazón Es decir, la ley de Dios Los mandamientos del Señor La buena conducta El empeño y el esfuerzo Por hacer siempre el bien Esa es la levadura que el Señor quiere de nosotros Hacer que nuestra sociedad Pueda ser una sociedad funcional Y una sociedad santa Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén